Damos la bienvenida al doctor Claudio Galarza Maldonado, un reconocido médico cuencano del Monte Sinaí, experto en enfermedades autoinmunes. Doctor Galarza, quisiéramos hablar sobre este tema recurrente de la pandemia de la COVID-19, de sus variantes. Iniciemos con algo importante, una evaluación de cómo marcha este plan de vacunación denominado 900 por el Gobierno Nacional. Buenos días, Gustavo, gracias por la invitación. Yo creo que el plan de vacunación va bastante mejor de lo que teníamos hace unos meses con el Gobierno anterior. Les veo bastante más pragmáticos en el sentido de que están adquiriendo vacunas ya de diferentes orígenes, no solamente la Pfizer, con lo cual tenemos obviamente un abanico de posibilidades que nos permite inclusive dividir a la población en diferentes grupos de riesgo. Por ejemplo, la de Pfizer está más, ya está aprobada para uso en los niños y es posible que comiencen a usarse también los niños de 12 años para arriba. Si logramos tener algún momento una monodosis, ya sea CanSino o Johnson & Johnson, nos permitirá llegar a lugares más alejados y solamente ya aplicarse una vez. Veo que mucha gente aquí, por lo menos en Cuenca, está vacunando con absunto orden los menores de 16 años. Yo creo que es muy probable que el plan de 9 millones de vacunados en 100 días sea logrado por el Gobierno Nacional. Bueno, no tengo una estadística exacta porque no tenemos datos sobre el tema, pero en la vida diaria, digamos, de lo que vemos pacientes, hay pacientes contagiados, hay más jóvenes, inclusive hay algunos que han sido vacunados con la primera dosis que se han contagiado. obviamente por no mantener, creerse una falsa seguridad de que la vacuna les va a proteger del contacto y no es así. Y hay algunos pacientes que se han vacunado la primera vez, no han mantenido, digamos, las reglas de distanciamiento social y se han contagiado, pero de forma muy leve. Entonces, yo creo que lo que sí tenemos que decir a la población que la vacuna, tienen que vacunarse porque eso va a impedir primero que contagien a más gente y luego que tengan problemas como hospitalizarse o inclusive calicera. Este es un tema importante e interesante para el público en general, pues cada vez va incrementándose el número de personas que se han vacunado, así como el número de personas que han tenido COVID y han sobrevivido a la enfermedad. Cuéntenos inicialmente sobre el tema de reinfecciones en aquellas personas que han tenido COVID y vuelven a tenerlo. Bueno, existen pacientes que sí, que efectivamente han vuelto a tener COVID después de enfermarse la primera vez. No son muchos, son una minoría, pero creo que lo que más impactante, más allá de los reinfectados, que posiblemente si se reinfectan van a ser un COVID muy leve, son los síndromes de síndromes de síndromes de síndromes de síndromes de COVID, que sí veo que puede ser un problema complejo porque las manifestaciones clínicas de este síndrome COVID son de varios meses y de diferentes áreas, ¿no? Afectan el sistema nervioso central, producen, según algunos estudios, ciertos grados de depresión, diferentes tipos de cambios de comportamiento, inclusive en el sueño, que pueden ser bastante complejos y molestos para el paciente. Es decir, secuelas que quedan tras la enfermedad. Sí, y quedan secuelas y de largo tiempo, ¿no? Tres meses, cuatro meses, seis meses. Tenemos ya estudios que están recolectando a estos pacientes y básicamente los problemas son gastrointestinales y del sistema nervioso central, de diferentes formas. Dolores de las articulaciones, neuropatías, cambios en el comportamiento, insomnios. Como todo, casi todo relacionado con el SARS-CoV-2, en buena medida impredecible. Es decir, no se sabe cómo va a afectar a cada persona. No se sabe qué va a afectar a cada persona y como tenemos poca información, en algunos países ya existen las clínicas post-COVID, donde se hace un seguimiento de las personas que tuvieron, por ejemplo, problemas pulmonares. Sabemos que en general los coronavirus pueden dejar unas secuelas importantes, sobre todo si tuvieron neumonía. Y un tercio de estos pacientes a dos o cinco años pueden hacer fibrosis pulmonar. Y fibrosis pulmonar significa ya un tema muy serio que puede llegar a necesitar, en algunos casos, trasplante de pulmón, lo cual en nuestro país obviamente es inalcanzable. ¿Cuáles son los síntomas o estos efectos secundarios más recurrentes que se han presentado en lo que se refiere a su práctica médica? Lo que hemos visto son, por ejemplo, cefaleas, dolores de cabeza, falta de sueño, falta de apetito, dificultad para movilizarse. Inclusive sé que una de las complicaciones importantes puede ser la miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, que nos puede llevar obviamente a complicaciones ya a largo plazo que deben ser monitoreadas. Yo creo que deben las autoridades o las clínicas tener ya el ejemplo de otros países y hacer un seguimiento de los pacientes con una clínica post-COVID, donde podamos tener los datos que nos permita tomar decisiones también. Porque si tenemos solamente casos anecdóticos, pues va a ser más difícil. ¿Hay alguna relación entre estos síndromes post-COVID y grupos etarios, grupos de edad, de sexo o de alguna condición? No realmente, no tenemos en este momento datos, pero de los análisis vemos que hay más hombres que mujeres. Pero bueno, es un grupo de pacientes que fueron estudiados en Colombia. Sin embargo, las manifestaciones son diversas, realmente son diversas. Yo creo que lo más afecta en el post-COVID es el sistema nervioso central, probablemente, obviamente los curmanes de que tuvo neumonía, pero hay mucha gente con problemas del sistema nervioso central. Ya cambios de comportamiento, insomnio, depresión, neuropatías, que son dolores de, digamos, en las extremidades causadas por el virus. Y también hay algunas reacciones que he visto yo post-vacuna también, problemas neuropáticos en las extremidades, complicaciones de la piel, racha en la piel después de la vacuna. ¿Son problemas superables, algunos de ellos temporales, o hay también algunos problemas que podrían volverse crónicos, acompañar por un largo tiempo, quizá por el resto de la vida de los pacientes? Probablemente los que sean más complejos son las personas que estuvieron hospitalizadas o en UCI con neumonías graves, con neumonitis, con inflamación post-COVID del pulmón, y que eso podría llegar a desencadenar una fibrosis del pulmón, que el pulmón se vuelva, digamos, no pueda trabajar adecuadamente en diferentes tipos de complicaciones pulmonares. Debe hacerse un seguimiento a todos los pacientes que estuvieron en la UCI con neumonitis para evitar, obviamente, primero para rehabilitarlos desde el punto de vista pulmonar, y luego para hacer un seguimiento de las complicaciones. En lo que se refiere a las personas que se han vacunado, ya sea con una o con dos dosis, ¿con qué frecuencia, con qué recurrencia pueden infectarse? Y en caso de infectarse, ¿cómo reacciona la persona, el individuo, con respecto a los síntomas? Y además, ¿en cuanto a en qué medida se convierte en vector transmisor? Hay muchísimos datos ya, realmente, de la efectividad de las vacunas de los pacientes que recibieron la primera dosis, por ejemplo. Algunos se han contagiado, pero casi ninguno ha estado hospitalización y, obviamente, tampoco ha fallecido. Es necesario saber de que la vacuna no nos protege del contagio. Podemos contagiarnos y ser contagiosos estando vacunados, por eso es importante mantener las normas que siempre hemos tenido, lavarse las manos, la mascarilla, pero lo que sí le podemos decir es que el pronóstico de un paciente que se ha vacunado y se contagia, versus al que no se ha vacunado y se contagia, es completamente diferente. Es más común el estar asintomático si es que una persona ha estado vacunada y ¿cuáles serían esos avisos, esos síntomas que podrían llevar a la sospecha de haberse contagiado para una persona vacunada, me refiero? Para la persona vacunada es, uno, acabo de ver dos personas que, ayer, que fueron vacunadas con la primera dosis y no tuvieron la precaución y actualmente salieron con el hisopado positivo, quiere decir que no es una reacción a la vacuna, sino es el virus en sí, porque un hisopado no puede ser positivo a la vacuna, tiene que ser contagiado. Y tienen síntomas leves, dolores de cabeza o pacientes con diarrea, pero los exámenes generales de sangre, que generalmente en los pacientes no vacunados, se notan alteraciones importantes desde el punto de vista inmunológico, por ejemplo, caída de los glóbulos blancos, que son las defensas, que le llamamos leucopenia, o aumento de los marcadores de inflamación, que en los no vacunados existen casi siempre cambios importantes. Y en estas dos personas que he podido ver, los exámenes son prácticamente normales. Solamente está el PCR del hisopado, que está positivo y obviamente están contagiados. Pero no necesitaron inclusive casi medicación. ¿Qué tan contagiosos son estos sujetos? Son contagiosos, obviamente son contagiosos. Por allí escuchamos o leímos, ya no lo recordamos, como llegó esta información, pero había datos de una fuente, en todo caso de credibilidad, que señalaba que algunas vacunas protegen mejor a terceros. Entre ellos mencionaban a Pfizer, que una persona vacunada con Pfizer iba a contagiar menos en caso de contagiarse una vez vacunado. Es una información que no conozco, pero tendríamos que ver la data. No le veo muchísimo sentido en que una u otra sea más contagiosa. Pero en todo caso, yo creo que todas las vacunas nos van a proteger de una u otra manera. Ahora hay una carrera, obviamente, por las vacunas y todas las vacunas van a querer ser mejor que las otras. Pero que exista algo mejor entre las mRNA y las vectoriales, no tengo sentido. ¿Cómo mira usted, cómo observa la actitud de los ecuatorianos en cuanto a la vacuna? Tuvo que venir esa alarma de que las variantes delta estaban presentes en Cuenca para que nuevamente existan filas en los sitios de vacunación el día de ayer. Bueno, yo creo que la gente de vacunarse de la variante delta es bastante más contagiosa. No sabemos exactamente si es más peligrosa desde el punto de vista de manifestaciones clínicas. Probablemente sí, probablemente no. Depende de los pacientes. Pero lo que sabemos sí que sí es más contagiosa. Por ejemplo, la gran crisis de Moscú actualmente es debido a la variante delta. Los rusos, por alguna razón, y creo que con justificación, no le creen a su presidente. Y como el presidente fue uno de los Adelits para hacer la propaganda, digamos, de la vacuna Sputnik V, los rusos estaban esperando que vengan otras vacunas. Que ellos creen más efectiva que es del Instituto Chumakov, del mismo Moscú. Y se negaban a vacunarse. Y ahora tienen una crisis tremenda en Moscú. Hay mucha variante delta, hay muchos fallecimientos. Han declarado ya la vacunación obligatoria a través de los gobernadores. O sea que la variante delta puede ser para nosotros un peligro. Donde, si bien estamos vacunándonos efectivamente, nos puede caer muchos problemas. Y volver a la situación que estábamos hace unos meses de nuevamente muchos pacientes en la consulta externa. Muchos pacientes hospitalizados y muchos pacientes también en la UCI. Entonces, yo creo que no debemos descuidarnos. Vacunarnos. Aprovechar que tenemos varias vacunas que están permitiendo ya vacunarse prácticamente desde los 12 años. Y vacunar a todos los que podamos. Hay dos, solamente hay dos opciones. O enfermarse o vacunarse. Entonces, yo creo que es mejor vacunarse. Esa resistencia a vacunarse o esa oposición a vacunarse, que estadísticamente se observa está entre un 30 a un 40% en los distintos países del mundo, ¿se repite esa estadística en Ecuador? Yo creo que no tanto, porque veo que la gente sí quiere vacunarse. O sea, obviamente no tengo los datos ni nada de esto, pero veo con la velocidad que se vacunan, la gente, todo el mundo está pendiente por vacunarse. Veo muchos pacientes diferentes de estatus. Y todo el mundo está dedicado a... Busca la posibilidad de vacunarse. He visto que tal vez en la costa hay menos, digamos, temor a los virus, no sé por qué, pero se debe a la falta de información también. Se necesita una campaña del gobierno que además de la campaña que está siendo exitosa, de los 9 millones en 100 días, también spots a través de los medios de comunicación sobre la importancia de la vacunación y quitar el miedo a las vacunas. Obviamente no tiene ningún sentido técnico, científico, no vacunar. Su opinión sobre estas teorías negacionistas, esta satanización que se hace de la industria farmacéutica, indudablemente, en la industria farmacéutica no estaríamos en esta situación de aparentemente haber iniciado un camino para superar la pandemia. Ojalá esto llegue pronto. Pero se habla mucho del enorme, del gigantesco negocio de las vacunas. Recientemente escuchábamos un debate en un medio de comunicación de gran reputación, el New York Times, que ponía dudas sobre la necesidad del refuerzo en las vacunas. Incluso sobre una segunda vacuna, no se diga una tercera, que está siendo ya promocionada por algunas compañías farmacéuticas como una necesidad para asegurar la protección de las personas. ¿Qué opina usted? Yo opino que hay que ver de las dos formas. Para las farmacéuticas, esto indudablemente es un negocio, un gran negocio, porque deberían haber, como hablamos hace casi un año, dos estrategias. Primero, las vacunas, obviamente, que te van a prevenir que te enfermes y te pongas grave, pero paralelamente deberían haber hecho tratamientos también para el COVID, que detengan, que curen a la enfermedad. ¿Qué son las estrategias de los anticuerpos monoclonales? Que alguna vez mencionamos y que fue abusado por el expresidente Trump en su tratamiento. Actualmente ya desde Corea van a salir en estos meses medicamentos para tratar el COVID, no para prevenir el COVID. Obviamente es un negocio enorme, pero lo que nadie dice es que hay muchos medicamentos que no están indicados para el COVID y que se han vendido de una manera tremenda en todo el mundo. Por ejemplo, los antibióticos. Si ustedes ven las normas serias, por ejemplo, del Instituto de Excelencia Clínica de Gran Bretaña, ustedes pueden buscarlo, las guías del COVID, dicen exactamente, textualmente, no usar antibióticos para prevenir o tratar el COVID-19. Y si usted puede hacer una estadística de la cantidad de antibióticos que se han usado en este país a todo nivel, en hospitales, en las farmacias, eso obviamente necesita también de un control. Y esta práctica ha llevado también al fallecimiento de personas que han escondido sus síntomas de alguna manera mientras tenían una grave afección pulmonar, por ejemplo. Exacto. Entonces, tenemos que comprender que el virus es, al fin y al cabo, una inflamación. La infección viral dura unos días, pero luego las consecuencias es una inflamación. Y para todos ya, por suerte sabemos los médicos, hay las guías suficientes que nos... Por eso no son... No es la Biblia. Una guía es para guiar al médico. Es para ayudar al médico, viendo la clínica, viendo los síntomas, tomar las lesiones y el armamentario necesario para protegerlo. Pero obviamente, el uso de antibióticos ha sido exagerado. Luego, el famoso este caso del señor que está preso, no me acuerdo el apellido, por la venta de anticuerpos monoclonales para tocilizumab, por ejemplo, que ahora ya la Organización Mundial de la Salud aprobó para el tratamiento de los pacientes con COVID que tienen inflamación pulmonar o otro tipo de manifestaciones inflamatorias, hiperinflamatorias. Es un medicamento que los reumatólogos conocemos porque está aprobado para la artritis reumatoide. Yo personalmente lo uso ya casi más de 15 años. Entonces, el manejo de ese medicamento es muy efectivo en pacientes COVID, pero para evitar la hospitalización. El error es usar ese medicamento cuando los pacientes están hospitalizados. Entonces, ya cuando estamos hospitalizados, el éxito de ese medicamento baja muchísimo. En cambio, si usted utiliza ese medicamento antes, primero va a necesitar una vez mucho más pequeña. El precio, aunque no es barato, no supera de los 300 dólares para que la gente sepa. Porque en el internet veo que venden a mil dólares. El señor Salcedo que robó estos medicamentos del IES vendía su época en mil 500. O sea, fue una cosa tremenda. Hay otro tema dentro de tanto que se dice y se comenta sobre esta situación del COVID, sus tratamientos, la pandemia. Y esto lo escuchamos en un podcast a sí mismo interesante, citamos la fuente Washington Post, en el cual se hablaba de un posible efecto sinérgico de las vacunas. Señalaban que en una investigación la reconocían pequeña con 40 sujetos, un universo de 40 personas. Se había demostrado que una primera dosis de AstraZeneca combinada con una segunda de Pfizer protegía mucho mejor. ¿Alguna experiencia o conclusión de la literatura sobre este tema? Bueno, más que nada siempre ha sido en la medicina, primero que me está dando la pregunta que no le respondí si era necesaria la tercera dosis o la... Yo creo que las dosis que vamos a usar, una de monodosis o dos, va a ser suficiente por muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque ya estudios serios han demostrado de que las células de memoria donde se guarda la información sobre la vacuna o sobre la enfermedad que se dio, pueden durar años. Es decir, que probablemente no vamos a necesitar un refuerzo de una tercera vacuna. Pues eso es... Biológicamente no creo que sea necesario. Espero que no sea necesario. Pienso que no me voy a equivocar. Pero ya los datos que nos dan sobre la cantidad de anticuerpos que se ven en la médula ósea, no en la sangre, no tiene sentido medirse cada vez ya si te dio, estás vacunado, también ese es otro tipo de gasto innecesario. Hacerse cada 15 días los anticuerpos para ver cómo está el nivel de anticuerpos. Eso no se debe hacer. Ya te dio, ya te vacunaste, estás protegido. Y no gasten ya dinero en esas cosas. Y sobre la sinergia de las vacunas tiene un sentido muy lógico porque podrían ser diferentes mecanismos de acción. Recordemos que las vacunas solamente nos dan un cierto tipo de información. Y las vacunas que más información nos dan son las vacunas que tienen el virus completo, como la de Sinovac. Tienen además de la partícula Spike, tienen otros antígenos que también el cuerpo reacciona. Entonces, usar una vacuna de un tipo y luego usar otra de otro tipo tiene sentido desde el punto de vista biológico que creo que podría mejorar los mecanismos inclusive. Vea usted que, por ejemplo, para las vacunas bacteriales como la Sputnik, sabemos que si ponemos una tercera dosis probablemente los anticuerpos se vuelvan contra la vacuna. Entonces, no sería tan efectivo una tercera dosis en las vacunas de tipo vectorial. Es justamente lo que argumentaban con respecto a AstraZeneca, que la segunda dosis podía volverse en contra y que con Pfizer combinaba mejor. En todo caso, continuamos en este proceso de aprendizaje sobre todo los potenciales pacientes y los pacientes y los médicos tienen esa importantísima tarea de actualizarse día a día. Gracias, doctor Galarza, por habernos acompañado. Un gusto, Gustavo, como siempre. Gracias a usted. Ha escuchado al prestigioso médico guencano, doctor Claudio Galarza, médico del Hospital Monte Sinaí. Nos vamos a una breve pausa. ¡Gracias!